Si os parece, comenzamos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Es un placer veros después del verano. Y bueno, aunque estamos todos un poco tristes, yo creo que como yo, porque se ha acabado el verano y se han acabado las vacaciones, yo creo que es una manera estupenda de despedir al verano, pues precisamente con las fiestas patronales de nuestra ciudad. Muchos vecinos y vecinas nos están preguntando por el programa de fiestas, tanto presencialmente, vienen al ayuntamiento y preguntan, como por redes sociales. Así que bueno, aquí estamos hoy para desgranar la programación. Me acompaña Raúl Hernández, el concejal de Cultura, y Agustín Domínguez, el concejal de Deportes. En unos días estará en todos los buzones de la ciudad, la revista Ciudad Viva, con la programación detallada de las fiestas patronales de 2024. Y hoy mismo, después de esta rueda de prensa, vamos a subir a redes el programa en formato digital. Quiero aprovechar para agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Fuenlabrada todo el esfuerzo, todo el trabajo y todo el compromiso, y toda la ilusión que ponen también para que estas fiestas patronales salgan de manera estupenda y nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutarlas. Llevamos meses trabajando en ello y prácticamente participan en el diseño y en el desarrollo de las fiestas todas las concejalías del Ayuntamiento de Fuenlabrada. En especial, quiero agradecer a todo el equipo de Ciudad Viva y de Cultura, porque al final son los que están ahí al frente y liderando el diseño y el desarrollo de las fiestas. Yo voy a realizar una presentación general del programa y luego Raúl, el concejal de Cultura, desgranará los detalles. Las fiestas de nuestra ciudad se van a desarrollar del 6 al 17 de septiembre. Cuentan con un presupuesto aproximado de 1,1 millones de euros. Y bueno, en estas fiestas vamos a poder disfrutar de multitud de actividades gratuitas para todos los públicos de muy diversos estilos, de mucha música, artistas nacionales, internacionales, mucho talento local. Ya sabéis que para nosotros es importantísimo el apoyo y la promoción a los artistas, a las bandas locales y queremos que nuestras fiestas patronales gocen y dispongan de un protagonismo especial y así va a ser. Y también, como sabéis, nuestras fiestas se caracterizan por la participación de nuestras entidades locales. Estas fiestas van a contar con un fin de semana previo, con un aperitivo, ¿no?, como para ir abriendo boca, que se desarrollará el fin de semana del 6, del 7 y del 8 de septiembre, donde nuestros vecinos y vecinas van a poder disfrutar en Plaza España, Calle La Plaza y la Plaza del Tesillo del mercado medieval, con esta nueva ubicación, nueva ubicación que también tiene el tradicional Festival de Títeres, que creo que ya es la doceava edición este año y que se va a desarrollar en la Plaza del Doctor José Fernández Ocaña, junto a la sede de la Casa Regional Andaluza y a la Iglesia de San Esteban. Además, vamos a contar este fin de semana con varias actividades para nuestras mascotas y para los amantes de los animales, la feria de adopción en el Parque de la Paz y una nueva, original y muy divertida actividad que ha diseñado la Concejalía de Mascotas, que es el Fuenladog Fex y que se va a desarrollar en la piscina municipal. Así que, bueno, os podéis imaginar lo divertido que va a ser esto. Además, este fin de semana, el sábado 6, 7, perdón, arranca el recinto ferial de atracciones. Habrá dos días de la infancia, como todos los años, con un precio reducido de dos euros y la feria sin ruido y sin luces todos los días en horario de cinco y media a siete y media de la tarde. Las fiestas patronales, propiamente dichas, arrancan el jueves 12 de septiembre con la chocolatada para nuestros mayores y se van a desarrollar en, fundamentalmente, tres ubicaciones. La Leguela, donde se van a llevar a cabo los grandes conciertos. Vamos a poder disfrutar de Carlos Baute, de Paul, de La Osa. Para los más jóvenes, nuestro festival, tradicional festival de rock, como cabeza de cartel de este festival estará la prestigiosa banda internacional finlandesa, Estrato Barius, Sara Toga y, además, como decía hace un momento, con la participación y la actuación también de artistas, de DJs y de bandas locales, con ese apoyo al talento local. Otro de los espacios importantísimos para nuestras fiestas patronales es el recinto ferial, donde está la carpa municipal y las casetas de entidades, donde va a haber multitud de conciertos, tributos, orquestas. Y, sobre todo, yo quiero destacar que este espacio es un espacio de encuentro, de convivencia y donde se puede disfrutar y degustar una variada gastronomía que, con muchísimo cariño e ilusión, ponen a disposición de los vecinos y vecinas por las casas regionales de nuestra ciudad. El Distrito Centro es otro enclave importantísimo para nuestras fiestas patronales. Los tradicionales bailes con orquestas en Plaza España y la Feria de Día, que se desarrollará el sábado 14, el domingo 15, en Plaza España, Calle La Plaza y El Tesillo, con mucha música, tributos, títeres, hinchables, juegos, talleres y, bueno, muchísimas sorpresas. Como decía antes, algo que caracteriza nuestras fiestas patronales es la participación de las asociaciones locales, que yo me atrevería a decir que son, junto con los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, el corazón de las fiestas. Entonces, bueno, voy a destacar algunas de las actividades en las que ellas participan, como, por ejemplo, el desfile de peñas. El día 13, este año, 48 entidades y aproximadamente unos 3.000 participantes, miembros de estas entidades inscritas en el desfile. Las casas regionales, como apuntaba anteriormente, con las degustaciones de los platos típicos y la maravillosa noche de las regiones en la carpa municipal, bueno, donde al final nos muestran los bailes populares de sus regiones de origen. El Encuentro Nacional de Modelismo Naval, la morconada popular organizada por la Asociación Cultural El Morcón, que todos los años, como sabéis, reparte miles y miles y miles de raciones de migas. Y, además, quiero hacer un especial hincapié y un reconocimiento a las entidades y a los clubes deportivos que, conjuntamente con la Concejalía de Deportes, bueno, pues desarrollan un potentísimo programa de deporte en fiestas. También el deporte, como sabéis, es muy importante para nuestro equipo de gobierno. Aquí solamente voy a destacar, luego Raúl entrará más en detalle, que el día 10 se celebrará el torneo de fiestas del baloncesto, el Fuenla contra el Flamengo, aquí en nuestro pabellón. Así que invito a todos los vecinos y vecinas a que vengan a disfrutar de él. Grandes eventos que se desarrollan en las fiestas, así de manera un poco resumida. Bueno, pues la chocolatada con nuestros mayores, como decía, que va a ser el arranque de las fiestas. Y, por supuesto, el viernes 13 a las 9 de la noche, el gran pregón de fiestas. Contamos con un pregonero, el cómico y tictoquero Fuenlabreño Ger, que os adelanto que está encantadísimo de compartir escenario con nuestro alcalde y encantadísimo de ser nuestro pregonero. Además, actuará modestia aparte y alguna que otra sorpresa que todavía estamos preparando. Ese mismo día, a las 12 de la noche, el tradicional Castillo de Fuegos Artificiales, en San Esteban. Y, bueno, el día 14, nuestro festivo local, la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia, a las 7 y media de la tarde, con su recorrido habitual. No podían faltar también en nuestras fiestas los encierros, la suelta de reses y los festejos taurinos, que se desarrollarán del 14 al 17 de septiembre. Y yo adelantaros que el cartel de este año tiene un fuerte sabor local, porque en él van a participar Fran Espadas, la novillera Candela Lapillaya, el rezoneador Francisco Fernández y tres recortadores Fuenlabreños también. Como novedad, luego Raúl entrará en detalles, el concierto de repiques y campanas, que se va a desarrollar al lado de la iglesia de San Esteban el domingo 15, y que, bueno, es una actividad muy original que hemos organizado con motivo de la finalización de las obras de restauración de la iglesia de San Esteban, que, como sabéis, han sido financiadas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y en las fiestas también, y fruto de nuestro compromiso con la violencia de género y en favor de la tolerancia y la diversidad, pues habrá, como todos los años, puntos violetas y arcoiris. Y yo, bueno, ahora quiero detenerme, una vez que he desgranado así de manera de generar la programación, en el dispositivo de seguridad de las fiestas. El pasado 21 de agosto celebró la Junta Local de Seguridad. Tuvisteis la oportunidad de asistir a la rueda de prensa que dio nuestro alcalde junto al delegado de gobierno, al que le agradezco la estrecha colaboración. Y, bueno, pues contaros que este dispositivo surge de la fluida colaboración y coordinación entre nuestra policía local, la Policía Nacional, también protección civil, bueno, pues para garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas en unos días en los que, bueno, pues las calles y las zonas donde se desarrollan las fiestas patronales, bueno, pues hay miles y miles de personas que están disfrutando de sus fiestas. Instalaremos, como el año pasado, cámaras de videovigilancia en los lugares de mayor confluencia de personas. Contaremos con un dispositivo de la Policía Nacional, de unos 800 agentes, además del apoyo de unidades especiales. Todos nuestros efectivos, por supuesto, de la Policía Local, a los que les agradezco también el esfuerzo que realizan todos estos días, estarán puestos en carga. En torno a unos 300 agentes entre Policía Local y Policía Nacional estarán todos los días en nuestras calles cubriendo las fiestas patronales y también vamos a volar, Policía Local volará un dron para, bueno, pues vigilar determinadas actividades que se van a desarrollar en las fiestas. Como novedad, quiero hablaros del dispositivo especial que hemos diseñado este año para el desarrollo del desfile de Peñas. Este año vamos a desarrollar un dispositivo especial de control de acceso al desfile para garantizar que en el desfile participan miembros de las entidades inscritas, tal y como se hace en el resto de desfiles que desarrollamos en la ciudad, como el de Carnaval, como la Cabalgata de Reyes. ¿Cuál es el objetivo? Velar y garantizar la seguridad de esta actividad. En los últimos años, bueno, pues lo que ha ocurrido es que se ha producido una afluencia masiva de personas a esta actividad y, bueno, pues dándole una vuelta hemos decidido que era necesario por motivos de seguridad introducir esta novedad en el dispositivo y montar, como digo, un dispositivo especial para el desfile de Peñas. Y, bueno, pues yo antes de darle la palabra a Raúl, quiero invitar a todos los vecinos y a todas las vecinas a que salgan a la calle, a que disfruten de las fiestas patronales y de todas las actividades que con muchísimo cariño, con muchísima ilusión hemos preparado para este año.